Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es tuyo ninguno, soy como el pájaro en jaula. Estoy hundido en tu amor, aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser visión. Ábreme montes y valles, grites de piernas del campo, cuéntame a ti con la vida, llorar como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada, luego me siento y me río, luego me siento y me río, soy mucho menos que nada. En fin, soy en este mundo, como la pluma en el aire, disrupada y por la vida, disrupada y por la vida, y de esos no eres culpable. Ábreme montes y valles, grites de piernas del campo, cuéntame a ti con la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Me wavelengths, como estoy llorando, me ain't» Llega montaña... Llega montaña T-T-T-S-E-C-T-T-V-A,